Continuamos con más noticias y comentarios aquí en su espacio de desayuno musical que se transmite a través de la FM 107.5, una estación de radio que opera en La Romana situada en la región este de República Dominicana, hoy 20 de junio del año 2023. Kelvin Martínez en los controles y quien les habla Franklin Cordero con las noticias y comentarios. Entonces damos los buenos días a nuestro compañero Vladimir Martínez. Buenos días Franklin Cordero, buenos días Kelvin Martínez, buenos días Fernando Veras, al doctor Kelly. Buenos días a nuestro invitado de hoy en el Paredón, señores recuerden. Denny de la Cruz. Denny de la Cruz, mejor conocido entre los abogados como el doctor Kelly, o me equivoco. Bueno, ahora sí, lo que pasa es que no estoy hablando con el candidato todavía. ¿Estás hablando con el amigo? Estoy hablando con el amigo. Ah, bueno. Estamos esperando. ¿Qué se espera? ¿Qué se espera? ¿Qué se espera? ¿Qué se espera de esta entrevista? Bueno, todos han sido mis amigos los que se han sentado ahí. Todos. Yo no me siento con enemigo, eh. Yo no me siento con enemigo. Son mis amigos. Lo único que yo no sé, yo como que me disfrazo, o sea, me cambio de panorama cuando agarras tu micrófono. Dices, empieza el paredón ya. Tú encarnas tu papel. Yo me vuelvo un tiburón. Pero no, no, la idea es ser profesional, la idea es orientar a las personas, que los candidatos que vienen acá digan lo que su partido no se atreve a preguntarle, lo que al final no se atreve a preguntarle a él, yo se lo voy a preguntar aquí en el aire, pero todo política, ¿verdad? Todo política. Y estamos esperando al pastor amigo Tapia Antonio, que viene por ahí, que inmediatamente él llegue, pues, le damos comienzo a este paredón con el amigo Denis de la Cruz. Denis de la Cruz. Excelente persona. Pero vamos a aguantar, vamos a esperar, ¿verdad? Vamos a dejar las ansias de entrar a la entrevista cuando venga el amigo Denis de la Cruz. Señores. No, cuando venga, no venga Tapia Antonio, sí. Señores, qué cantidad de moscas, basura en la romana en todas las esquinas. Dios mío, Padre Celeste. Este es un asunto ya de uno encomendarse, como decían los abuelos de uno, al Divino, al Cielo, comendarse a él. Qué cantidad de moscas, qué cantidad de basura. Las moscas producen ratas, las ratas se producen ahí, las cucarachas, la basura, en sentido general. El cúmulo de basura es un problema ya de salud pública. La gente no, la gente no. Es decir, provoca problemas en la salud de la población. La gente no sabe, Dios mío, qué impacto tiene sobre el medio ambiente. Tira, acumular basura, sí. Porque si toda esa basura acumulada que vemos en la esquina tuviera amarradita, confunda. A veces dentro de uno, dos años, tres años, se la recogen y se la llevan. Pero están impundas, ¿verdad? Y se queda todo ahí, pero así, lanzar así al aire libre. Es terrible eso. Eso es penoso, penoso. Mira, con esta situación ya debió haber intervenido salud pública. El Ministerio de Salud Pública y debió haber intervenido medio ambiente. Medio ambiente debió desplazar al ayuntamiento. Desplazarlo a resolver ese problema. Porque ya es un asunto medio ambiental. Usted tiene que, yo en casa para poder almorzar con mis hijos a las doce, tengo que trancarme en la habitación de atrás. Se esté trancado. Para que no entre una mosca. Porque no te dejan tranquilo. Y yo creía que eso nada más era en Quisqueya, porque los muchachitos del barrio que fuman cigarrillos, ellos tienen que comprar sus cigarrillos, ¿verdad? ¿Cómo ellos lo compran? Bueno, van a donde el vecino, le dicen, denme 50 pesos y yo le voy a botar la basura. ¿Y dónde la botan? ¿En la Luisa? ¿Opeya? ¿La Luisa no existe? No, la botan ahí mismo. Mire, donde el Central Romano está haciendo una casita, que hay unas calles nuevas que hizo el Central Romano. Vaya a ver para que usted vea. La cantidad de cúmulos de desechos que hay ahí, de basura ahí tirada ahí. Entonces, un país como el nuestro, que no conoce la clasificación de la basura, no conoce. Aquí los desechos orgánicos y los sólidos están juntos. Y eso es química, señores, química. Pura química lo que se está realizando ahí. Pero todo va en perjuicio de nosotros, los seres humanos. Alguien dijo que desde el cielo cerraba la tierra y veían a un gran basurero en las romanas. En el país se ve como mucho. O sea, dicen que donde más vertedero hay en América Latina es en República Dominicana. Donde más basura hay en el cielo abierto, sí. Y de los últimos síndicos que han participado en nuestra provincia, ¿quién ha traído una propuesta de renovación? ¿Quién va? Me pregunto yo en vigor, ¿quién ha traído una propuesta? ¿Por qué no? No lo hay. No lo hay. Yo siempre le digo a mi pueblo, a mi gente, atención mi gente. Fíjense bien, vamos a votar como votan los franceses. Vamos a votar por convicción, porque nos convenga y porque va a resolver. No por un color, no por porque el tipo sale en televisión, no por eso. No, vamos a aprender a votar por propuestas. ¿Verdad? Por propuestas. Entonces, pues, señores, acaba de llegar el pastor David Antonio, comunicador, abogado migratorio de la República Dominicana, porque está en la Romana. Sus oficinas están aquí en la Romana, la Pedro Ayubere. Yo no sé lo que hay en esa oficina, pero le están dando visa a la gente. Lleguen por allá. Buenos días. Ahí dan visa. Yo no sé, pero dan visa. Oye, tú el que sale ahí, sale una visa. Entonces, vaya probable y si es cierto. Buenos días, ministro. Buenos días, mi hermano Garenín Martínez, el único periodista que yo comparto su noticia sin leer, sin analizar y sin nada. Hasta que yo nunca había un baño. Saludo para David Martínez, un hombre fuerte. Saludo para Denny de la Cruz, candidato del PRD. No, precandidato. No, no, no. Precandidato. Candidato. Él lo dijo bien en el PRD. Precandidato. Precandidato. No, pero que aún así la Junta no ha certificado nada. No, a veces la Junta lo que hace es certificación. Eso se debe... Oficializa. Oficializa. Eso se debe barata. Sí, tú va a ver que lo vas a quitar. Ahí van a ponerle. Tú va a ver que lo vas a quitar y se van a liar como otro. Tú lo vas a ver. No, eso no va a ver. Ah, bueno, tú lo verás. No, eso no va a ver. Señores, saludos para nuestros compañeros, Muñoz, Brian y todos los demás. Gracias a esa vasta audiencia que hoy la escucha y la gente desde temprano. Me parece que la gente conoce a Denny de la Cruz. A la de mí porque me están escribiendo temprano, me están enviando la pregunta. ¿Cómo que parece que lo conoce? En la iglesia que lo conoce. ¿Cómo que parece que lo conoce? Bueno, yo digo así porque me escriben... Un hombre de los medios de comunicación, abogados, políticos. No, porque ustedes de los medios de lo conocen a ustedes. Claro que me conocen. El más conocido. ¿Quiere que apire? No, 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 que no apire. Que no apire. Ay, no. No, que no apire. Eso es lo que... No, no. No, no queremos eso. Facilítale el celular a Franklin Cordero para que me ayude ahí. ¿Sabiel Paniagua? Sí, está. ¿Dónde está Sabiel Paniagua? Sabiel. Vamos, ¿bota? No, salió. Yo tengo pasado mentiras. Sí, pero para que hacemos un trabajo con esa grabación después. Acá hay un trabajo que hacemos, que es favorable. Para la difusión. Llega hasta Francia, ese trabajo. Hay uno que lleva al palacio. Llegó al palacio y... Yo ando asustado. Y el presidente Luis Abinader se sentó a ver ese paredón con ese individuo. Ay, Dios mío. Al otro día bajo... No pasó nada, pero bajo un ministro. Al otro día se reunió. Bueno, saludamos al amigo, al doctor Denny de la Cruz. Kelly, buenos días, hermano. Bendiciones. Buenos días, Vladimir. Buenos días, Franklin. Buenos días, David. Kelvin, buenos días. Gracias, saludos a todos los oyentes de este programa. Un placer para mí estar con ustedes aquí. Excelente, excelente. Gracias por aceptar la invitación. Debemos decirle... Yo creo que a usted le dijo la... La... Todo, ¿no? No, la temática de... La temática de este... Es un conversatorio, no es una entrevista. Es un conversatorio. Te podemos interrumpir. Sí. Podemos interrumpir. Y lo que vamos a hablar aquí es con asuntos políticos. Nada personal. Bueno, de usted no hay nada. Usted no tiene cola física. Le pisen en este pueblo, gracias a Dios. Pero, pero... Todo el mundo tiene cola. ¿Usted cree que la tiene? Todo el mundo. Hay que ver qué tipo de cola. ¿Qué tipo de cola, verdad? Hay cola de madera, cola de vidrio, cola de plástico, cola de... Eso depende. Aquí hemos entrevistado gente con una cola grande. ¿Cómo la cola? Todo el mundo tiene. Entonces, este es un conversatorio. Vamos a... Ustedes le quedan con nosotros unos 31 minutos por ahí. Vamos a ver. Usted va a ser de nosotros en esos 31 minutos. Así es. ¿Quiere agua, café, jugo? Sí. Porque arranquemos, no se para. No se para. No, no, realmente las cuatro cosas. Ah, pero a mantener... A mantener lo que usted... A mantener lo que usted... A mantener lo que usted lo mantengamos. Es Franklin. Bueno, atención pueblo, empezamos con el paredón. Yo sé que muchos, muchos están en sintonía, muchos... Y más políticos, los políticos se sientan a ver qué va a hacer el otro. ¿Y qué va a decir? ¿Ustedes sabían eso? Ahora mismo está escuchando Carlos de Pérez. Sí. Lo está escuchando Santillán. Sí, hace menos Santillán. Lo está escuchando Tony Adame allí en la cárcel. Sí. Lo está escuchando... ¿Quién más? Nosotros lo está aquí al... Igual lo que no lo puede escuchar porque luego puede soltar el programa. No, pero tiene gente escuchando. Jacqueline está ahí al lado, pero tiene a alguien escuchando. Sí. Es decir, que ahora mismo... Y grabándolo usted, para pasarle la grabación a ellos. Sí, es así. Por si usted no lo sabía... Mire, lo decimos porque tenemos testimonios de que eso es así. Bien, pues empezamos Pastor, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, Denny de la Cruz, candidato del partido del PRD, ya oficial por Miguel Valga en una comisión... ¿Cómo es la comisión? La comisión de alianzas del partido. La comisión de alianzas del PRD. Con él se puede hablar de propuesta porque ya él es candidato. Y como él es candidato, porque hay algunos que vienen como precandidatos, no saben ni por dónde van. Pero no vayan por ahí, Pastor. No, no, ahora no. Ese es el único que tiene la propuesta. No, no, ese es el último punto. Ahora, la primera es la propuesta. Los otros candidatos no tienen propuesta, alcalde. No se sabe qué ellos van a hacer cuando sean alcalde. Lo único que tiene Denny de la Cruz, el único problema que tiene Denny de la Cruz, que no tiene dinero para enfrentar a ninguno de los otros candidatos. Él dijo en un sitio que tenía 5 millones de pesos. ¿Pero eso no es dinero? Para el día, para el día C. Pero eso es... Para el día último día lo dijo. Yo lo oí. 5 millones para el mundo. 5 millones. Mira, vamos a coñar. Para ese día. Para ese día, nada más. Para ese día. 5 millones de pesos. ¿5 millones de pesos? Sí, yo entiendo. No, no. Lo que pasa es que él estaba jugando, pero 5 millones de pesos. Pero si Leidy tuviera 5 millones, no tuviera una candidatura. ¿Es política? No, él no tiene política por eso. ¿Qué creen que...? Él se preparó. ¿Usted se ve? Sí, ese hombre fue a hacer uno diplomado a una isla por ahí. Y vio cómo era... No, no fue en cambio. No, no fue en cambio. No, no fue en cambio. Cuidado. Cuidado con la doctora. Usted tiene dinero para enfrentar esa embestida económica que hay en la Romana para poder lograr la nominación del ayuntamiento. La Romana lo que tiene ahora mismo es un momento extraordinario. Independientemente de la embestida económica que pueda haber en el momento final, la Romana lo que tiene es un momento extraordinario. Una condición súper especial que no la había tenido en ninguna otra de las competencias. En ninguno de los otros momentos electivos, la Romana no había tenido un momento como está en el día de hoy. Porque la Romana hoy, hoy, la Romana tiene una condición en la que habrá muy buena competencia, muy buenos candidatos, con muy buena proyección. Y, sobre todo, la Romana está atravesando por uno de los peores momentos de su historia en la que es hecho municipal. Pero no respondió, pastor. No, todavía no, mi amor. No, todavía no ha respondido. ¿Sabe lo que pasa? Le pregunto yo. ¿El político, abogado, predicador... Le pregunto yo. Tienen facilidad para marear a uno después de tener el paredón. Enfócame aquí, Franklin. Usted tiene dinero. Usted tiene dinero para enfrentar candidatos de Edo, el Espíritu Santo. Usted tiene dinero para enfrentar candidatos del PRM. Exacto. Usted tiene dinero para el PRD. Usted tiene dinero para enfrentar a Teodoro Urcino Reyes, que fue también proclamado candidato. Usted tiene dinero para esa gente. Bueno, mientras Miguel Vargas me esté dando el respaldo, creo que podré competir. Bueno, me hicieron un millonario. Por un millonario. Él no tiene dinero para un millonario. Y no es cualquier millonario. Sí, ese es un muchacho el que él acaba de mencionar. Ahora bien, dice él que Miguel Vargas puede apoyarlo como... Ahora mismo lo puede tumbar, no es propósito. ¿El asunto dónde está ese? Usted sabe que la política se nutre de muchas cosas. De propuestas, aunque aquí la propuesta no vale mucho, porque la gente lo que busca es dinero. Aunque yo entiendo que ya debemos ir cambiando esa parte. Pero ¿en cuánto tiempo tú vas a cambiar eso? No sé, pero algún día tendrá que cambiar. Pero eso no es hoy. Él tiene que buscar esos cuantos, no le diga eso. Él tendrá que cambiar eso. Eso no es hoy. Eso es al paso. Que se cambia. Ahora la gente tiene que buscarle su dinero y punto. Ya sabemos que él tiene el dinero para competir. Sí. ¿Con qué respaldo, con los regidores suyos? ¿Quiénes son? Porque yo no voy a nadie que usted me pueda mencionar. Ah, no, pero... Que usted me diga, fulano de esta... Amos sanglada. ¿Quién es ese? Pero tú no sabes quién es una sanglada. Ah, yo... Te espero allá afuera, esta pregunta. Entonces tú no sabes quién soy yo, David. Lo malo es que él puede llamar a migración. ¿Y es un hombre alto? Sí, puede llamar a migración, pero se va también él. Se va. ¿Cuáles son las personas? Algunos de los regidores, no tiene que hacer mención de todo. Mira, por ejemplo, nosotros se nos está conformando. Pedro de la Rosa. ¿Quién? Pedro de la Rosa. Vladimir. Por favor. ¿No el regidor suyo? Vamos a... Estamos hablando... No, pero a Pedro de la Rosa lo votaron... Pero él puede aspirar... No, él votó en esta elección es lo que pasó. Tengo fuente segura que él votó. Él es miembro del Perrer. Él votó, es miembro del Perrer. Ah, no lo votaron. O sea, lo votaron, pero le dijeron, está bien, vuelvo otra vez. Él lo que fue, fue destituido del cargo que tenía y suspendido, pero no votaron. Pero también, pidemos a Pedro. Estamos hablando con Daniel. Tenemos a Juan Carlos Mora, un joven con mucha proyección. Juan Carlos Mora. Ya ha mencionado dos. Vamos a encargar. ¿Quién más? Nosotros vamos a tener... Fernando Veras. Nosotros vamos a tener... Nosotros vamos a tener... El abogado que... Fernando, el abogado que está esperando un caso para hacer ese millonario. Eso llega. No hay candidato. Yo estoy loco por ser su chofer. Este yo lo puedo anunciar, aunque todavía públicamente no lo dice. Espérez. Vamos a ver. ¿Cuál es? Este yo lo puedo anunciar. Porque, aunque no es una persona tal vez de los medios y que ustedes quizás no conozcan así tan de cerca, pero nuestra candidatura va a tener un regidor, un aspirante regidor no vidente. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. Es una innovación. Es de los medios, porque tiene un programa en Radio V. Tenía que salir de ahí. Es una innovación. O sea, hace mi boleta inclusiva. Es novidente, es cristiano. Sí. Y es médico naturópata. Creo que la primera boleta inclusiva. Él le predica a la... Naturalista. Un médico naturalista. O sea, médico naturópata. Un naturópata que va a estar en nuestra boleta, que es el doctor Juan del Monte. Muy conocido en el ambiente cristiano. Tiene dos programas, como te digo, uno en Radio Veña, otro en Bendición. Y pertenecía a otro partido. Y por nuestras propuestas, por nuestra... Por lo que nosotros hemos vendido, se acercó a nosotros y nos propuso él ser candidato a regidor con nosotros. Juan del Monte será también candidato a nosotros y con mucha probabilidad. David de la Cruz, que le estamos conversando con el candidato ya del Partido Revolucionario Dominicano. Diga PRD para que no se concluya. El PRD. Sí. Del PRD. Antes de yo llegar a dos preguntas, quiero preguntarle la siguiente. Adelante. Usted es cristiano. De 27 años. Yo lo sé, pero la gente está escuchando. ¿Usted me entiende? Estamos hablando para que la gente escuche. Usted es cristiano, ¿verdad? De 27 años. Yo perteneco a las Asambleas de Dios, a la Cuarta Asamblea de Dios, específicamente ahí llamada Donde Habita Su Presencia. ¿Eso es la que está en Sabica, verdad? En la calle 6. En la calle 6. ¿Qué cargo te tiene la iglesia? Actualmente, mi esposo y yo ocupamos el cargo de ministros de pareja. ¿Ministros de pareja? Sí, directores de pareja. Bien. No tenemos un cargo, éramos pastores juveniles, cedimos el cargo ya para que venga una pareja más joven o más conectada con la edad, con los tiempos. Pero aún así seguimos involucrados en lo que tiene que ver con el ministerio de pareja en nuestra iglesia. Bien. Bien. Qué bueno que aclara eso, pastor. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo evangélico no vota por el pueblo evangélico, porque es la romana. ¿Qué usted va a hacer para conquistar a esos pueblos? A esos evangélicos. Esos evangélicos que no votan por los convertidos, los evangélicos de la romana. Yo no sé lo de Santiago. ¿Qué usted va a hacer para conquistar ese pueblo más difícil que los tigres del barrio? Porque los tigres del barrio, tú buscas 500 pesos y bebidas y tú te lo llevas. Ese grupo, ¿cómo tú lo sacas de tu casa? Gente obtusa. Gente que no vota por evangélicos. Vota por los impíos, por el que está preso. Por ese sí. Pero por los convertidos no votan. ¿Qué usted va a hacer? Vamos a ver. Deme su fórmula de oro, por favor, doctor Kelly. Y no la deí tu aviso. No, no la deí. Y mirándonos a los ojos a los dos. Mirándonos a los ojos. Vamos a ver. Miren, hay que ser realista. Y como cristiano tengo que ser realista. Hoy todavía se sigue eligiendo, se sigue cogiendo a Barrabás y crucificando a Jesucristo. Exactamente. Todavía ahora. Cuidado, usted es candidato. No, no, no. Cuidado lo que está diciendo. Tengo que ser realista. Usted es candidato. Tengo que ser realista. Sí, pero era Jesucristo, no era cruz Kelly. ¿Qué tú me pediste que hiciera cuando me dijiste que íbamos a empezar? No, su fórmula. Que diga la verdad. Sí, pero dígame su fórmula. Tengo que decir la verdad. Todavía se sigue. No, yo es por usted que lo pueden fuñir con eso. Sí, yo estoy consciente de eso. Pero tengo que reconocer que todavía se sigue escogiendo a Barrabás, que suelten a Barrabás y que crucifiquen a Jesucristo. Todavía seguimos viviendo esa etapa. Ahora, mi deber, y es lo que estoy haciendo, es ir orientando al pueblo evangélico a que tenemos que por la palabra, por la Biblia, comenzar a cumplir con lo que ella dice. ¿Qué dice la palabra? Que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Más, cuando el impío dirige, el pueblo gime. Entonces, eso es lo que yo estoy haciendo. Yo estoy orientando al pueblo evangélico. Y si ellos no han leído ese texto. Sí, yo no se lo saben. Lo estoy mandando a que vayan a Proverbio 29.2. Lo estoy mandando a que vayan. ¿Dónde lo dice? Proverbio 29.2. Proverbio 29.2. Sí, yo le estoy mandando a que vayan ahí. Pues hay que ver eso. Claro, que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Más, cuando el impío está en el poder, cuando el impío dirige, cuando el impío gobierna, el pueblo gime. No vaya a Mansión de Dios, la iglesia que patroga fue el ministro acá. Porque ya ellos, se está estudiando ahí. Ustedes no estudian los Proverbios. Ya ellos saben eso. Ya ellos saben eso. Pero visita las 52 iglesias de Asamblea de Dios. A ver si usted consigue un voto. A ver si alguien se venga a votar por usted. Porque lamentablemente, en la romana, el convertido no vota por el convertido. Entonces, eso fue lenguaje llano. Eso puede cambiar. ¿Cuándo? 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 Yo vi pastores detrás del otro. Pastores. Y dándole la espalda al amigo Carlos de Pérez, evangélico, Leónel Peña. ¿Leónel Peña convertido? Habrá que preguntarle. No, no, no. Yo creo que le dé más araní también. Es aquí, mira. Es aquí. No, no. Horacio Vázquez. Bueno, seguimos con el doctor. Seguimos con el doctor. La pregunta es, mi querido, ya después de hablar del tema de los evangélicos y esas cosas, los números reales, ¿cómo van? Actualmente, sin mareo, porque a veces la gente comienza, aquí vienen y dicen una cosa. Miren cómo pasan con mucho candidato. Estoy bien, estoy número uno y no ganan la convención. No ganan la convención. Miren, no nos vamos a hacer los ciegos ni los... no vamos a creer cosas que no son. Actualmente nuestros números no están como los mejores números, indiscutiblemente, porque había una situación en la que la gente esperaba si iba yo o no a ser candidato. Es decir, había una incertidumbre con respecto a nuestra candidatura y eso no permitía que los números... Pero no están buenos los números. Que los números nuestros tuvieran mejores. Ok. ¿Usted lo apoya a Juan Martínez? Sí. Sí. Tengo todo el apoyo del partido. ¿Del arquitecto Juan Martínez? Sí, de todo el... de toda la dirigencia del PRD, tanto del municipio Cabecera, que fue el cual convirtió, como de los demás municipios. Que él acariciaba la idea de ser candidato así. Sí, tengo todo el respaldo de Juan Martínez. Y Casi Loco está contigo. Todo el respaldo de Casi Loco. ¿Ese es como le llaman? José Manuel. Tú dices José Manuel Mazara en Río Salado y nadie sabe quién. Nadie sabe quién es. Tú dices Casi Loco. Y todo el mundo lo conoce. Casi Loco es un histórico PRDíta. Tú dices Juan José de la Cruz. Nadie sabe quién es. Había una encuesta que estaba por las redes que pusieron Juan José de la Cruz. Nadie sabe quién es ese tipo. Y todo el mundo con votos. Y todo el mundo con votos. Y me dijo José cero votos. Y nadie sabe quién es ese tipo. Alguien le dice, mire señor, es que esa persona que usted puso ahí no es el que está compitiendo. El que está compitiendo es Denis de la Cruz. Ah, pero déjeme corregir. Un análisis que hizo Pedro Pablo. Pedro Pablo. Tú te has acercado a Pedro Pablo. Sí, nosotros estamos conversando. Tú necesitas a Pedro Pablo pensando detrás de ti. Pedro Pablo es una excelente persona. Créeme, de verdad. Un buen entretengo. Es un... Tiene visión. Él tiene mucha visión. Un buen entretengo. Bien. Denis de la Cruz. Dos propuestas. No dos propuestas aéreas que la gente está hablando. Pueden habilitar el teléfono para cualquier pregunta. Dos propuestas. Que usted entienda que necesita la Roma Urgente. De su gobierno municipal. Primero, la número uno que es la que enargola, la que es el buque insignia de mi candidatura es. ¿Cuál? Convertir a la Romana en la primera ciudad sin vertedero en la República Dominicana. ¿Y cómo usted va a lograr eso? Lo propuse... ¡Empezamos mal, pato! ¡Ya empezamos mal! ¡No, no, no! ¡Ya empezamos mal! Lo propuse desde... ¡Sin vertedero, no! No. Lo propuse desde... ¿Puedo vamos a ir? Lo propuse desde el 2015. Creo que en YouTube tú puedes buscar reciclaje Kelly. Y te va a salir el programa paso por paso. A ver, ya hay que cambiar la cosa. Detalle por detalle. Eso no es un sueño. Detalle por detalle. ¿La quimera? No, no, no. Es que si ustedes lo ven, se van a dar cuenta... Un poema. Que es un plan estratégicamente diseñado desde el 2000... Eso no es un sueño, doctor. Desde el 2000... Oye, está más perfeccionado. Porque en el 2015 cuando yo lo presenté, alguien me dijo, pero es que eso es algo como que no... Hoy tú escuchas decir, San Francisco en Estados Unidos se convertirá en la primera ciudad sin vertedero. Tú escuchas Pontevedra en España, es la primera ciudad sin vertedero. ¿Usted se adelantó? Amsterdam tiene el programa, el mejor programa de Ciudad Sin Vertedero. ¿Usted está yendo a los países que estamos viviendo? ¿Usted está hablando? Oye, oye... No, lo que quiero decir... ¿Usted está hablando de qué es Cuyo? Europa. Lo que quiero decirte es que lo que nosotros estamos planteando desde el 2015, lo que nosotros habíamos venido viendo como aspirante a la alcaldía de la Romana desde el 2015, hoy, 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 en los países desarrollados lo están desarrollando, lo están llevando a cabo. Entonces, nosotros lamentablemente no tenemos por qué ser los últimos. ¿Usted es como los judíos? ¿Usted es como los israelitas de actuales? Que ellos inventan una cosa y qué importa, que todo el mundo la replique. Exactamente. Ellos no tienen que ver nada. Yo lo propongo. ¿Cómo usted lograría eso si me lograría eso? Estamos en las mismas palabras, ¿cómo? Es un sueño que yo veo. Ya empezaron la gente a llamar, son las 8 y 42. ¿Usted se siente mal, doctor? ¿Tiene alguna fiebre o algo así? ¿Por qué? Lo primero es que... Por eso a la gente le baja el azúcar. Lo primero es que ese es un programa, eso no es... Eso no es... Buenos días. ¿Alguna pregunta para el doctor Kevin, Denny de la Cruz? Sí, buenos días. Bendiciones para todos ustedes. Igual, igual. Adelante, hermano. Hermano, le habla a Leóncito que tengo hoy, ¿no? Adelante, Leóncito. Vamos a estar con Denny de la Cruz. Algo no estoy de acuerdo con mi querido amigo Vladimir. Digo ahorita. Adelante. Sí, se escucha, se escucha. Ustedes le hicieron la pregunta, ¿quién tiene dinero para competir? Ya nosotros tenemos que dejar esta tradición, votar por gente insensato, porque tienen dinero. Dejando de votar por la gente seria, por hombres de Dios, mujeres de Dios, que saben la verdad y que saben cómo gobernar para bien de nuestra ciudad. Gracias, hermano, muchas gracias. Lo que él ha dicho es una realidad. Pero, pero... Concho, tú sentas romando, hombre, que hay que buscar cuartos, hombre, hay que buscar cuartos, si tú no tienes dinero, tú no vas a... Es que te vas a quitar los votos, las puertas en la misma mesa, el panor, el panor, el panor, el panor, el panor, el panor, el panor... Buenos días. Buen día. ¿Por qué no hablamos? Hace finales. ¡Pinales! ¿Cómo es finales? Dale de nuevo. Dale de nuevo, finales, que no te escuché. Se fue a finales. El asunto... Pueden seguir llamando, nos pueden interrumpir. El asunto, ¿dónde estáis? Todavía mi mente me está dando vueltas, porque así está el público. La romana es invertedero. Pero ¿y de dónde se hace ese sueño? ¿Y cada quina hay un invertedero aquí? Pero hay que ver si hay un invertedero y ese sueño, ¿sí de dónde usted lo sacó? Nosotros los cristianos hacemos revelaciones, ¿sí de dónde fue una revelación que usted tuvo? Una revelación que usted tuvo, se soñó eso, pero diga, ¿cómo usted piensa eso? La mayoría de los pueblos han tratado de llevar a cabo proyectos con el manejo de los residuos sólidos, que no han dado resultados, ¿por qué? Porque cuando la cabeza no sabe hacia dónde va, el cuerpo se cae, o sea, el cuerpo no... Eso está pasando mucho. Es decir, ¿la romana tiene mucho tiempo sin cabeza municipal? Sin conocimiento con respecto al manejo de los residuos sólidos. Yo le hice una pregunta. ¿La romana tiene muchos años sin cabeza municipal? Estoy contestando. ¿Tiene miedo? La pregunta es, la romana... Sin conocimiento del manejo de los residuos sólidos. Las cabezas no saben del manejo de residuos sólidos. Solamente ellos sí saben de otra cosa. De otra cosa. ¿De qué cosa? ¿De qué cosa? ¿De qué cosa? De vagabundería... Vamos a dejar el ministro ahí. Ya lo dijo todo. Ya lo dijo todo. Ahora, aparte de esa propuesta, ¿cuál otra propuesta más para la romana? Nosotros tenemos también la propuesta, que es otro punto interesantísimo, que es la recuperación de los espacios públicos. Eso va a traer problemas. El embellecimiento. Lo que pasa es que la recuperación de los espacios públicos no es caerle arriba a la gente de forma brutal. Es lo que se llama... Se maneja con lo que es la reubicación. Es que hay cosas que tú no puedes permitirla por el hecho de que tú tengas una condición o no. Pero es que tú tienes que entender que, lamentablemente, hay cosas que hay que aplicarlas. ¿Y Reina Yaniri es la candidata? ¿Es su vicecíndica? ¿Quién? ¿Reina Yaniri? ¿Reina? ¿Reina Bluquerque? No, no. Reina actualmente no está... ¿No está en política? Ha estado media delicadita de salud. ¿Quién es su vicecíndica? Todavía no se ha escogido. Está en programa. ¿Está en programa? ¿Será la persona que aporte los votos necesarios a nuestra candidatura? ¿No aparece una evangélica? ¿Qué pasa aquí? ¿Hay propuestas también? No, que no meta una evangélica. ¿Va a despedir? No. Es que no votan los convertidos. Lo que pasa es que ya yo soy cristiano. ¿No podemos poner una evangélica? Si yo fuera inconverso, me convendría una evangélica. No, no, no. Exacto. Pero puede ser que le convenga también. Exactamente. Todo depende. Adelante. Adelante. Tiene que escucharnos por el teléfono, porque si nos escucha por a través de la internet es un problema. Entonces, aparte de que, bueno, es el único candidato actualmente porque no hay candidatos oficiales en ningún partido. Adelante. Lo único falta es que la Junta certificate que su partido decide. Ya hay un pobre candidato en el PLED. ¿Qué pasa? Sí. ¿Es un digno candidato? Un pobre candidato. Un digno. Descalabrado PLED. No. Descalabrado PLED. No, es un secreto, hermano. Ahí se fue todo el mundo. Ahí se fue todo el mundo. Está llegando otro. Es aquí, es aquí, es aquí. Entonces, el asunto... ¿Qué vamos a hacer? El asunto donde está es. Usted decía que la cúpula del partido está apoyándolo a usted. Siempre hay uno que no. Lo están haciendo oculto. Oculto, lo han demostrado a usted. David, lo único que usted no puede tener es un grupo de regidores vagos, porque si los 13 regidores trabajan, más los votos suyos, más la vicealcaldesa y su equipo pueden conseguir los votos, yo no creo que sea tan difícil. A mí se me olvidó preguntarle al líder en qué partido quedan como candidato a cívico. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Sí. En el aire. Hola, buenas. Sí, adelante. Ahora yo le voy a decir una cosa. Antes de todo, quiero saludar a mi hermano, el pastor, que está ahí al lado de Vladimir. Quiero decirle que Vladimir hoy, en la mañana de hoy, no se va a dar el lujo de meter la presión y atacar de la manera que él lo hace a otros carlos invitados, que no tienen nada en la cabeza y que tienen una cola de aquel y a piña. Ahí usted tiene un candidato a cívico de lujo que tiene la Romana. Tremendo, tremendo. Sin casa de rechazo, pero sobre todo con propuestas viables a favor del municipio. Ahora, ¿en qué yo estoy de acuerdo con Vladimir? Ajá. Que realmente los cristianos aquí no apoyan a los cristianos cuando aspiran. Así es. Ahora, yo te voy a decir una cosa, lo de Vladimir. Cristiano es Denis de la Cruz. Ahora Denis tiene candidatos a regidores que no somos cristianos y que vamos para la calle a buscar los votos como haya que buscarlos para que sea el próximo alcalde de la Romana. Así que usted sabe, pase buen día. Ese es Juan Carlos Mora. Gracias, gracias. Ese es Juan Carlos Mora. O sea que Juan Carlos Mora es comunicador, por eso él, la voz es... No domina las... Sí, Juan Carlos Mora tiene un grupo, gracias. Él es un joven muy trabajador. Podría convención y ganas. Se está formando una... Podría convención y ganas, pero ¿en qué partido? ¿De qué partido? Partido Revolucionario Dominicano. Existe el partido de Miguel Vanga, existe. Existe la Romana. Partido Mayoritario. Existe la Romana. Tiene cuadro en la Romana. Pero si él lo escogieron es porque ya los números... Tiene cuadro en lo que me responda él, que yo no lo estoy entrevistando usted, pastor. Ven, que me tienen aburrido. Tiene cuadro en la Romana. Ahora mismo... Desapareció el PRD. Ahora mismo en la Romana el único partido que tiene estructura o cuadro hecho es el PRM. No exagere. Sí, no hay otro. No exagere. Todos los demás están reestructurándose igual que el PRD. Está descalabrado el PLD, pero hay otros partidos que no están descalabrados, que tienen sus estructuras ahí. No te aprecieses así, Vladimir. ¿Y cómo tú quieres que lo digas, hermano? Se escuchan muy fuerte, se escuchan muy mal por los medios. Con el que anda mal, yo no tengo misericordia. ¿Usted veía lo que dijo Juan Carlos? Juan Carlos dijo yo no podía entrar a usted que yo no podía entrar a usted. Créame, yo no soy ni la mitad de lo que yo soy. Porque es que tenemos una gente un joven ejemplo aquí delante de mí. Yo no puedo pisotear a una persona ejemplo. ¿Entiende? Pues yo lo que él puede atacar a pastores, ¿verdad? Que aquí el PRM no tiene a nadie. El PRD no tiene a nadie. El PRD no tiene cuadro. Aquí se hizo tanta maldad que un grupo que los poquitos que quedábamos no fuimos de la maldad que se hizo ahí. Él tiene un trabajazo grande que hacer. Él. Él tiene un trabajazo grande que realizar ahí. Lo único que sé es que el reformista perdió a un líder. Hoy podía ser síndico. ¡Es verdad! Hoy podía ser síndico. Fran Martínez tiene que estar mordiéndose los labios porque hubiese tenido a Denny de la Cruz ahí. Denny de la Cruz. ¿Hay narcisismo en el partido reformista? Sí. Sí lo hay. Sí, sí, sí. No, no, no. Él sabe lo que sí. Realmente. Él lo tiene que al oír. Él sabe por qué. Ni lo pensó, Dios mío. Dijo que sí de una vez. Ahora mismo y yo me apena por mis compañeros de mis ex compañeros del partido reformista porque lo están viviendo, lo han vivido, lo han sufrido y han tenido que aguantarlo y han tenido que manejarse. ¿Usted es amigo de Hito Bisono? Porque sí somos amigos. ¿Y de verdad que Hito Bisono le hizo una propuesta a usted de que viniera para el PRM y que eligiera el que cargo usted quería en Industria y Comercio? No, no así, no de esa manera, pero me manifestó que no hiciera... El ministro de Industria y Comercio no hizo el íntimo de ese señor, pero no. ¿Y por qué usted no vino a aprovechar? Porque eso no fue ahora que se la hizo, fue cuando ganó Luis Abinader. Porque soy una persona coherente, o sea, yo no vivo moviéndome por conveniencia. Yo tengo un proyecto... Usted es presión vice-militaria a ellos. Díganle a este pueblo que Hito Bisono fue a su oficina. Yo soy... La oficina de él. Pero que si tenía que ir a la casa de él también iba. Es que yo soy la mitad, es que me consta. Yo soy de que ella... Aquí en La Romana las tres personas, las tres personas más cercanas de Hito Bisono participaban, que pertenecíamos, que pertenecíamos al equipo técnico que es el que se reunía con Hito para hacer la planificación de todas las estrategias a ejecutar como candidato y como equipo. Éramos Victorino Herrera. Victorino Herrera. Esto es de la Rosa. Y un servidor. El pobre Estor de la Rosa está pirando a regidor ahí en Villahermosa. Y Victorino Herrera con su sueño de ser senador. ¡Ja, ja, ja! Con su fantasía de ser senador! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Victorino cree que puede con la cuarta de él, don Espíritu Santo! ¡Ja, ja, ja, ja! Eso es él. Mire, mire, mire. A decir verdad, ¿qué partido usted cree que gana la sindicatura aquí? Ya, pero en serio, en serio, sí, sí. ¿El partido no? ¿Qué candidato usted cree que... ¿Qué partido usted cree que... Es que el PRD tiene situación de la Romana? Nosotros vamos a ser el próximo alcalde de la Romana. Mira, la Romana ahora mismo necesita ser rescatada. La Romana necesita ser salvada ahora mismo. ¿Recatada? Sí, sí, sí. Es decir, que es un vehículo que se quedó en una avenida y usted que tiene el otro vehículo para poder... Se perdió del camino. Oigan bien, no solamente se quedó en una avenida, en una bajada y hubo que ponerle una piedra para que se aguante ahí hasta que llegue el rescate. Pero la alcaldía ganó una certificación como buena... Lo que pasa es que ahora mismo... ¿Cuál es la alcaldía? La de la Romana. La plataforma... ¡Qué relajo! Te explico. Lo que pasa es que ahora mismo la plataforma de la ejecución de los presupuestos viene directamente de la Contraloría General. Entonces, es lo que aprueba realmente el Consejo cuando le llevan el presupuesto. Eso es lo que aprueba, lo que ya la Contraloría General previamente ha determinado que serán las partidas ejecutadas. Hay corrupción de los ayuntamientos. Sí, sí, claro. ¿Cómo usted piensa enfrentar esa corrupción? Implementando el sistema de transparencia, adoptando el sistema de transparencia. ¿Transparencia? Sí, que ya ha dado resultados. Pero son los mismos que van a estar con usted que van a robar, son los que van al lado suyo, que van a robar. ¿Cómo usted va a evitar que esa gente robe? Eso es lo que no van a poder hacerlo, porque el sistema no... O sea, tú no puedes burlarlo. Me explico. El sistema está construido de forma tal que cuando tú haces cualquier acción ilegal, no puedes manipular el sistema para tú poder justificar lo que hiciste. Y usted va a modernizar el ayuntamiento para que la gente todo sea de manera electrónica, que no haya ningún... Correcto. Por ejemplo, por ejemplo... No hay cámara, porque yo siempre me pregunto, ¿por qué no hay cámara? No, es que no va a ser... Mira, cuando tú te hablas... Por ejemplo, hoy en día tú tienes lo que es el sistema de no manejo de papeleta, efectivo, no manejo de efectivo. Entonces, tú vas a tener un sistema en el que las personas tendrán que hacer los pagos vías electrónicos, nadie va a manejar dinero. Entonces, no va a haber forma de que tú puedas sustraerlo, porque el dinero no va a ir a tus manos, va a ir al... va a ir al sistema, ya no... Incluso, para el 2030, los proyectos que hay, o lo que viene para el mundo entero, es que va a desaparecer el dinero físico, el dinero físico. Lo que va a tener ese dinero... Y hay países, y hay países que ya no se usa el dinero físico. Pero nosotros estamos lejos de ahí, muchos años. Es probable... Es probable que tú... Es probable que tú sea el que ahora mismo esté pensando lejos, eso está más cerca de lo que nosotros pensamos. Lo que pasa es que... Por ejemplo, ahora mismo ya la plataforma bancaria de la República Dominicana actualmente es una de las plataformas bancarias más avanzadas del Banco Popular. Ahora mismo, no todas casi, todas. Ellos tienen un asunto hasta digital. Oye, todas las plataformas bancarias de la República Dominicana ahora mismo están entre las mejores plataformas de Latinoamérica. Sí, el Banco Reserva también. Lo que significa que la República Dominicana en cualquier momento, la República Dominicana puede comenzar a dar los pasos de lo que es el manejo electrónico del dinero. ¿Cuánto recibe el Ayuntamiento de la Romana? Aproximadamente 27 millones de pesos. ¿Con 27 millones de pesos usted puede hacer el trabajo que necesita la Romana? No, no lo hace. ¿Qué manejas con transparencia? Vamos a utilizar uno de los términos enarbolados por Nayib Bukele. Cuando el dinero no se lo roban, el dinero rinde. Otra pregunta, doctor. Y esos 27 millones actualmente, ¿cuánto es la nómina de la Romana actualmente, más o menos? Sí, la Romana en el día de hoy tiene una nómina formal y una nómina informal. ¿Cuál es la nómina formal? Así mismo. ¿Cuánto dice la nómina? Porque oiga lo que es. Franco Incolera, atiéneme aquí, Franco, que acaba de decir Es una corrupción y una no corrupción. Mira lo que pasa. Pero él lo arregló. Él lo arregló. La ley te dice a ti, la ley te dice a ti cuál es el porcentaje del presupuesto que tú debes dedicar o destinar a la nómina. Nosotros solicitamos en una ocasión cuál, solicitamos que se nos entregara por vía del de acceso a la libre, por el libre acceso a la información pública que se nos diera, se nos entregara el balance de la nómina del Ayuntamiento de la Romana. Yo creo que la que está ahí no sabe de computadora. Yo no sé cómo entregaron. ¿Eso se lo entregaron? Claro que están obligados a entregarlo. En caso de que pueden ser intimados. Además, déjame decirte, no hay ni que entregarlo. Lo que hay es que informarte de dónde se encuentra porque ya el portal de transparencia obliga al Ayuntamiento a tenerlo subido. Solo que lamentablemente cuando nosotros solicitamos estaban atrasados. O sea, no habían subido las últimas nóminas. Sin embargo, tú tienes una nómina, por eso te digo que existe lo que es una nómina formal y una nómina formal. Deni de la Cruz. Tú tienes una nómina que se ajusta a lo que te dice la ley y por la izquierda la otra nómina. Tenemos un ayuntamiento construido por Trujillo. Oiga bien, fue Trujillo que hizo ese ayuntamiento. El Palacio del Ayuntamiento. Usted sabe que estamos hablando para mucha gente y hay gente que no va a entender cuando usted va a ir a Palacio. Déjeme con mi lenguaje llano, por favor, que yo sé a quién yo le estoy hablando. Oye, es como que usted dice el póster de luz. La gente tiene que un póster romo con un póster de luz. Un palo de luz que la gente dice. No, que no hay palo. Un póster de luz. Un palo de luz porque usted está comunicando. Hay gente que va a entender palo de luz. Un póster es otra cosa de vivir. ¿Usted cree que debe continuar el ayuntamiento en el mismo lugar que está? Mira, nosotros en una ocasión presentamos un, para las aspiraciones que teníamos en el 2020, presentamos una nueva ubicación para el Palacio del Ayuntamiento, para el Ayuntamiento, la construcción del Ayuntamiento que es en el área de la Camaño, en el área donde hacia la, hacia el Central Romana, próximo a la... Son terrenos de Central Romana. Son terrenos en el Central Romana pero el propio Central Romana ha hecho múltiples aportes a esta ciudad de la Romana y es el que tiene mayor interés de que la Romana tenga una mejor, una mejor presentación. Ahora mismo no se ha aprovechado el interés del Central Romana de que esta ciudad sea otra. Incluso tú tienes una ley que la vamos a aplicar, la vamos a aprovechar al máximo, que es la ley de alianza público-privada, que es a través de la cual tú puedes lograr con empresas como el Central Romana llevar a cabo el proyecto de desarrollo que necesita esta ciudad. Pero nadie, absolutamente nadie, está pensando en eso. La mayoría de la gente lo que está pensando, o por lo menos, los que están aspirando no se han sentado a analizar con quién pueden llevar a cabo el proyecto. ¿Tú sabías que el Central, por ejemplo, en el branding que nosotros diseñamos, o para poder darlo al término que, como tú dices, que más llanamente, entiéndame, hágame caso. La marca ciudad de la Romana está combinada obligatoriamente con Central Romana porque Central Romana, ¿cuál es su logo? ¿Cuál es el logo del Central Romano? CR. CR. ¿Qué significa CR? Central Romana. Pero también significa Ciudad de la Romana. Ah, también. Entonces, tú tienes un logo conocido mundialmente que también beneficia a tu ciudad. Entonces, en una alianza con esa institución tú puedes proyectar la imagen de la ciudad, o sea, hacer el branding, o sea, hacer la marca ciudad combinada con la empresa más poderosa del Caribe, la empresa más conocida del Caribe, que aunque tú tienes, o sea, hay que incluso presentarle a ellos, hay que presentarle programas para reducir la contaminación que tienen a la Romana, porque eso también hay que decirlo, o sea, tienen que reducir la contaminación, que dicho sea de paso, tengo conocimiento de que se han implementado, se han implementado, no, te estoy diciendo, yo tengo conocimiento de que se han implementado controles para reducir la emisión de las cachips, yo estoy consciente de eso. está entrando en una modernidad realmente. Claro, se han ido aplicando controles, ahora, no todo lo que se ha aplicado ha podido dar resultado, entonces, hay que continuar buscando otras opciones, no se me pueden detener, en que esto se aplicó, pero no funcionó, sino que hay que seguir buscando otras opciones, ¿por qué? Porque realmente nosotros tenemos un problema en el centro de la ciudad, en el corazón de la ciudad de La Romana, y es que en la temporada de la zafra, tenemos un cachipo por mucho. Ya menos, ya no llega a quisquilla. Escuché que Vladimir habló acerca del palacio o ayuntamiento municipal de La Romana, yo soy de opinión que... Me dijeron que tengo que mantenerlo porque es un patrimonio. Eso lo iba a decir. Eso lo iba a decir. Eso lo iba a decir ahora mismo. Eso lo iba a decir ahora mismo. No, yo pienso que lo que hay que modernizar... Es un patrimonio cultural, o sea, ya el diseño arquitectónico... No, no, dejarlo como está. Es dejarlo como está, lo único que ya las oficinas no van a estar ahí, sino en otro sitio. ¿Me entiendes, pastor? O sea, la figura ahí, ¿verdad? Convertido en un museo de la romana. Me entiendo, un museo... Es la misma palabra que usted le dijo a tu señor. Sí. Lo siento romántico, pero déjeme... Me puse romántico, ¿verdad? Déjeme ese ayuntamiento ahí que el problema de la romana no es esa estructura. No, es lo que tú tienes que hacer. El problema es interno. Claro, lo que tú tienes que hacer... El problema que hay que hacer es hacer una modificación interna, una distribución, trabajar internamente el ayuntamiento, porque yo puedo vivir alquilado y ser organizado. El problema donde está es que hay que trabajar internamente. Usted ha metido la mano para buscar arriba. Es una cueva, usted ha metido la mano con papón, hay una prueba. Eso, eso está fuerte. Eso está fuerte. Eso está así en el ayuntamiento. No, Vladimir, no conteste. Lo que pasa es que hay un problema incluso, y aquí tal vez usted me entienda mejor, Vladimir también, pero muchos del público no lo pueden entender. Ahí hay un problema espiritual y por eso uno de los planes que nosotros tenemos es que vamos a establecer desde las 6.30 de la mañana hasta las 8 de la mañana que es el horario en el que entran los trabajadores un programa de cadena de oración en el pasillo del ayuntamiento, en la entrada del ayuntamiento. No van a trabajar convertidos con usted nada más, ¿verdad? No, claro. Lo que quiero señalarte es que ese espacio es con el objetivo porque la gente de la romana cree en Dios. Aquí en la romana hay muy pocas personas que sean ateas, o sea, ateas que no crean en Dios. En Pío sí, hoy converso, porque tienen su... Pero ateas que no crean en Dios. Aquí en la romana son muy pocas. Última llamadita de la mañana y de verdad que... Buenos días. Pregúnteme a ser distinguido cómo está el PRD en Guaymate. ¿No? ¿No está el PRD en el suelo? Bueno, tendría que irte allá a Guaymate. Mira, el que llamó, el que llamó, allá está mamá Estela, viene con los poderes, la única que Ive le tiene miedo es a mamá Estela. Es que el jueves iba para allá. El jueves vamos a tener en el paredón a Andrés Valdés que está temblando porque usted la dijo que va. Está bien, finalmente, doctor, finalmente, ya pasamos. Muy bueno. Ya nos pasamos con cinco minutos. Gracias a Dios que el señor Michele está en Santo Domingo. Pero Felipe ya casi está llamando. Cinco minutos. Entonces, queremos decirle a usted, preguntarle a usted. Que no llame que el director está aquí. El director le pasa para aquí. ¿Usted sigue con ese sueño de hacer y que no quiere quitar? Ay, Dios mío. Dije que aquí no puede ver. Ay, Dios mío. Es un sueño. Bueno. Bueno. Es un sueño. Bueno. Dígale a su esposa que le pase la mano en la cabeza. Ay, Dios mío. Doctor, espérense. Que me despierta. Que me despierta. Usted está hipnotizado. A la sierva, a la sierva. Ese es un problema con el que voy a vivir. Porque yo soy de las personas y me inscribo entre esos hombres que han visto cosas antes de que sucedan que es difícil que los demás lo puedan ver. Pero uno... Pero se puede. Oiga, mi nieto. Aquí se puede. Se puede. Claro que con la industrialización del proceso se puede. Pero eso se va a... Y ustedes lo van a ver. Es que no... Esa... Ahí está la ley de alianza público-privada que es lo que no se ha hecho uso de ella. Ustedes van a ver. Ustedes van a ver. Ya sin ataque se fue el programa. Sí se puede. Se puede. La compañía de reciclaje se puede. Hace un trabajo excelente. Oye, la basura la van a comprar. No el sueño que vendió Tony aquí que iba a comprar la basura. No algo real. Que fue un sueño. Yo me acuerdo cuando lo dijo. Y cualquier tonita que me salga ahora mismo me diga que no lo dijo. Que iba a comprar la basura. Ese puede lo que está diciendo. Mira, con tres compañías de reciclaje se puede hacer el trabajo. Y Japón está dispuesto a hacer la inversión. Lo único es que los regidores cobran un millón de pesos por levantar la mano. Lo de aquella vez. Usted está mencionando lo de aquella vez. Por lo que está dispuesto a invertir en este país. Señores, ya concluimos. Pero antes de concluir queremos darle las gracias a nuestro querido amigo Denny de la Cruz. Candidato del partido del PRD que Vladimir dice que no tiene cuadro ni cuadrito ni base ni dinero. Es que no va a ir al Ignacio para ser padrino. Pero estoy seguro de que si mi hermano Denny de la Cruz está ahí es porque él sabe que hay mucha posibilidad de él ser el alcalde de esta ciudad. Última pregunta. Ya para cerrar. Y nos fuimos ya. Ay, Dios. Suéltela. No fuimos. Madre. Qué algo. Acomódesela. Los ciudadanos ya no solamente están mirando partidos están mirando el candidato. Y eso se está demostrando se está demostrando con los números que estamos marcando ya. Pero usted está preparado. Va el picheo para allá. Adelante. ¿A cuál es el candidato que le tiene miedo? ¿A qué no dice? ¿A qué no dice? ¿A qué no dice? Al único candidato al único candidato que tú le tienes miedo. Al único candidato o candidata que yo le tengo miedo es a Denny de la Cruz. Ya. Gracias por participar. Gracias por ver.